El personal del jurado electoral especial de Chiclayo ya inició los trabajos para el proceso de referéndum nacional que se realizará el próximo domingo 9 de diciembre. Al respecto, la secretaria del organismo electoral en Chiclayo, Dialeti Zapata, indicó que al ser un proceso sin agrupaciones políticas, ni listas electorales o expedientes que tramitar, el referéndum no demandaría mayor complejidad. El referéndum ya está, bueno, desde que se convocó al referéndum por el presidente Vizcarra, ya nosotros estamos en marcha también el referéndum. Cosas que, bueno, casi no hay mucho expediente que tramitar ahí. Precisó que la función principal del jurado electoral especial será la de fiscalizar la publicidad estatal en el proceso. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, a través del área de voto informado, será la encargada de coordinar jornadas educativas y de orientación a la ciudadanía sobre la forma correcta de votar. Dichas acciones se realizarán en coordinación con la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, OMPE. Excepción de publicidad, expediente de neutralidad, nada más, pero propaganda electoral no existe, no existe inscripción de listas tampoco, no existe dádivas, entonces son procesos que no es muy complejo. El proceso de IRFN, fiscalización por el tema de publicidad estatal. Dialeti Zapata aclaró que si bien la finalidad de los organismos electorales es orientar a la población sobre cómo votar, respetando las preguntas de la cédula de sufragio, el personal tanto del jurado electoral y de OMPE no pueden inducir a los ciudadanos sobre qué deben marcar el 9 de diciembre. La funcionaria del organismo electoral espera que la ciudadanía, al igual que para las elecciones regionales y municipales, acceda a la información que necesite para realizar un voto consciente y que favorezca al desarrollo del país. La funcionaria del organismo electoral espera que la ciudadanía, al igual que para las elecciones regionales y municipales,